Eso quiere decir que eres un perdedor Entonces esa es la razón por la que estoy en la tierra Debo agradecértelo Y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos Quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido ¡Qué broma tan graciosa! Les enseñaré el arte de pelear hasta que tengan la fuerza suficiente Como para mover una piedra como esta Lo que nos pide es imposible No existe nadie que sea capaz de mover una piedra como esa Ahora lo verán ¿Ya lo vieron? Nada es imposible para el que lucha Si entrenan todos los días Llegará el momento que ustedes puedan mover una piedra como esta Te entiendo, maestro Roshi Aún no estás preparado para hacerlo Más vale que la dejes o te vas a lastimar ¿Qué creerá? ¡Sí pude! ¡Sí pude moverla, maestro!